¡En Jico Baila! ¿Que esta semana me tocó bailar banda? Obvio que sé lo que es la banda. Para bailar banda me tengo que empapar del puro estilo norteño. No creo que sea tan difícil, ¿verdad? Me fue re bien. ¡Que viva el norte! En los ensayos me he dado cuenta que se requiere de mucha confianza en tu pareja, de mucha agilidad, rapidez y de mucha fuerza en las piernas. Según yo, así me veo. Pero según Emma Pulido, así me ve. Ahora sí estoy lista para bailar banda. Por la banda de Metepec. Vamos a hacerla trabajar. Y tengo una bicicleta con una cabita atrás. Y tengo una bicicleta con una cabita atrás. Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será. Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será. Yo brindo mis caguatitos sin pistachos, nada más. Yo brindo mis caguatitos sin pistachos, nada más. Y la gente me dice, y la gente me llama. ¿Y cómo le llama tu padre? ¿Y cómo le llama? Caguates, 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 caguates. Caguates-Pistanches, caguates, caguates Pistachos. Acuanta la bolsa. Acuanta la bolsa. Acuanta la bolsa. Adele la bolsita. Con seis limones y chile Caguato y pistache ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? Adiós la bolsita Adiós la bolsita Adiós la bolsita Adiós la bolsita Con seis limones y chile 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 Vanessa Claudio Bailando por una causa maravillosa En compañía de Luis ¿Cómo vieron por allá? ¿Cómo vieron a Vanessa? ¡Venga Raquel! ¡Oh difícil el baile! Ya sabremos qué dicen nuestros jueces Y durante el corte la vi triste ¿Por qué tan triste? Ay, ¿por qué me pones así? ¿Me expones? Ok Me da pena No, es que cuando uno No sé, conoce a estas personas De más cerca O sea, de cerca Y ves, te sientes la responsabilidad aún más De bailar para estas personas Para Rosita Y pues fue un... Nunca había bailado eso en mi vida Y estaba... Estás nerviosa ¿Quieres saber la evaluación de Vivi Gaitán? El que de amarillo se viste En su belleza confía Pero bueno, volviendo al tema del baile Los giros de repente vi Que el ritmo se perdía No en todos En algunos Las cargadas Hubo algunas Que las piernitas se veían flojas Sin embargo Hubo una vuelta al carro Donde se te vieron firmes Eso nos dice que lo puedes hacer Pero no hay que dejarlo de pensar Para que salga durante toda la coreografía Ya que eres alta Es más fácil Es más difícil Ser ágil Porque tus extremidades son muy largas Entonces La rapidez te ve mermada un poquito Hay que trabajar más precisamente Por tus extremidades tan largas Muy bien Vamos con Matilde Obregón Para Vanessa Claudio Primero que nada Como vi Gaitán les dice Se ven guapísimos los dos Creo que es uno de los mejores trajes Que les he visto A los dos se ven Piernotas a Vanessa Cuerpazo a mi querido Luis Pero ya no que se refiera al baile Esta semana Como que te noté No tan No me proyectaste tanto Como otra semana Siento que aquí Luis Luis le comió el mandado Siento que Luis se comió el escenario Se lució muchísimo Te noté a ti como Como insegura Como frágil Como que no la quiero regar Y eso me proyectaste Bien Pero me ha gustado mucho más Otra semana Vamos con las calificaciones De Vanessa Claudio Hay un equipo a la expectativa Vivi Gaitán Calificación Oculta Emma Pulido La califica con un Siete Matilde Obregón Con un Siete Ahí está La presentación De Vanessa Claudio Que no se ve Nó Tío Gracias.